Buenas tardes, muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva de mi coordinador y presidente, de diputadas y diputados, solamente tomo la tribuna para agradecerle a las y los diputados que participaron en este dictamen. Ya hablar de este tema sería demagogia, ya hablamos bastante. Lo importante es que el primer paso está en las manos de ustedes, diputadas y diputados, para darle el lugar que merecen nuestras bomberas, nuestros bomberos. Estoy muy contento de que se haya podido hacer este trabajo y estoy seguro que será el primer paso para lograr coadyuvar a las diferentes direcciones de bomberos de los diferentes municipios de nuestro Estado. Quiero agradecerle a mi compañero Ricardo Velasco, que preside la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, por habernos ayudado para que este trámite se haga lo más rápido posible. A todas y todos los que estuvieron también participando en mi comisión, muchísimas gracias. Y bueno, esperemos que esto del día de hoy se apruebe para seguir ya con el segundo paso, que es la creación de una ley estatal de bomberos. Muchísimas gracias. Es cuanto.